viajamos a la antigua Arabia para buscar a Salim al-Khupar un antepasado que poseía el sigilo de 40 ladrones no fue una sorpresa que Renly confirmase que era miembro de los famosos 40 ladrones por una vez parecía que tendríamos apoyo suficiente para llevar a cabo el trabajo sin embargo al llegar nos llevamos la sorpresa de que la mayoría se había jubilado después de hacerse ricos y mayores habían decidido dejar el negocio para disfrutar de un retiro dorado lo que no fue tan sorprendente fue la presencia inequívoca de Cyril Leparados había guardias de aspecto siniestro patrullando por todas partes parecía claro que algo estaba pasando después de investigar, Renly nos dio aún peores noticias nadie había visto a Salim al-Khupar en una buena temporada había estado trabajando con algunos de los ladrones restantes pero desapareció sin más ¿dónde estaba? era lo primero que debíamos averiguar salim al-Khupar en una buena temporada y salim al-Khupar en una buena temporada la sub-vabus de Akita No, 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 no. No, 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 no. Debemos averiguar dónde se esconde y por qué lo hace. Para facilitar las cosas, he preparado un juguetito. ¡Mola! ¿Es un robot mayordomo? No. Después de reunir datos de tus antepasados, he podido reproducir el ADN Cooper. He añadido un nuevo sistema de guía visual a tu binocon. Lo he programado para detectar cualquier cosa con la que haya estado en contacto Salim Al-Kubar. ¡Guau, Bentley! Es casi de ciencia ficción. ¡Gracias! 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 Necesito más datos, Sly. ¡Gracias! 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 ¡Rápido, Sly, el vinocop! ¡Hay algo cerca! Bien, obviamente, Salim no ha descuidado su aspecto. ¡Sly, el vinocop! ¡Lo tienes a tiro! ¡Use el vinocop ya, Sly! ¡Interesante! Parece que Salim ha probado este camello hace poco. ¡Sly! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Rápido, Sly y el Pinocon! ¡Hay algo cerca! Parece un lugar tranquilo Seguro que Salim lo usa para meditar Vale, Sly Estoy cotejando los datos y parece que... ¡Salim está en un barco! Saludos Eres Salim Al-Kupar, ¿no? ¿Quién eres? Bueno, es algo... complicado Soy ladrón, como tú, pero nuevo por aquí ¿Por qué no vienes a la guarida de mi banda y te lo explico? ¿Por qué no vas? Ha molestado un cabello Vale Mira, sé que tienes problemas Vengo a ayudar Te lo explicaré todo, pero donde estemos a salvo Además, estás hambriento ¿Quieres comer algo? ¿Comer? ¿Cómo no lo dijiste antes, tonto Ron? Vamos Ya en la guarida Nos presentamos rápidamente Mientras Salim se daba un atracón Nos contó su problema Había llegado alguien nuevo a la ciudad Se hacía llamar Miss Decibel Y movía gran cantidad de dinero No hacía falta ser un genio para saber Quién era aquí la teniente viajera del tiempo Salim y los tres ladrones que quedaban Decidieron dar un último golpe antes de retirarse El objetivo, Miss Decibel Por supuesto, con su tecnología Capturó a sus hermanos ladrones con facilidad Salim intentaba idear un plan para rescatarlos desde entonces Bentley descubrió algunos datos interesantes Miss Decibel procedía de una adinerada familia británica Su pasión era la música clásica Por desgracia, su falta de talento Unida a un carácter irascible Era un cócter explosivo Después de sufrir un extraño accidente durante una rabieta Le fue imposible volver a tocar música con normalidad Sin embargo, cuando descubrió que podía controlar a otras personas con sonidos hipnóticos Nació una nueva criminal Empezó a usar su diabólico talento para el mal Obligando a la gente a cometer crímenes en su nombre Le hablamos a Salim de Le Paradox Y extrañamente, el asunto pareció tener sentido para él Lo malo es que no estaba del todo convencido de que estuviéramos allí para ayudarlo No me quedaba otra que demostrar mis aptitudes una vez más Oye ¿Qué? 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 Bien. Al parecer, Salim perdió una fortuna hace tiempo apostando en las carreras de camellos y tuvo que empeñar su traje de ladrón. Sly, si pudiéramos comprárselo a Salim, nos ganaríamos su confianza. El tendero es un obseso de la seguridad. ¡Un cabezota! Su tienda es una fortaleza y no se va nunca. Hace los negocios a través de una rendija en la puerta. Creo que esta vez tendremos que jugar limpio y pagarle lo que quiere. Como podrás imaginar, pide una buena suma. El tendero solo aceptará como pago gemas perfectas. Tres, para ser exactos. Las únicas gemas de esa calidad que hay por aquí son las que decoran los muros de la ciudad. He localizado las tres gemas más grandes. Solo tienes que extraerlas, evitar a los guardias y llevarlas a la tienda. Asegúrate de que siguen perfectas cuando llegues allí. ¡Suscríbete! 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 ¡Buen trabajo! ¡Menudo pedrusco! ¡Vamos! 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 ¡Ahora asegúrate de llevarlas enteras a la tienda! ¿Qué quieres? Comprar el traje de ladrón Lo siento, no creo que pudieras llegar a pagar el precio ¡Buenos días! Sí, qué pena Supongo que apostaré estas gemas en las carreras ¡Espera! ¿Tienes gemas? ¡Déjame verlas! Tío, pesan tanto que apenas puedo con ellas ¿Tú las quieres? Yo quiero el traje ¡Ahí trato! ¡Claro! Si quieres esos harapos, ¿qué voy a decirte? ¡No admito devoluciones! Sly, he estado hablando con Salid Es obvio que el traje es la clave de su éxito Dice que perteneció a un genio y quien puede ralentar el tiempo ¡Fascinante! Me pregunto si influyó de algún modo en la técnica de cámara lenta de tu antepasado Fabius de la Coupé ¡Sea que sea! Solo alguien con el afamado enfoque Coupé puede conseguirlo Mientras lleves el traje de ladrón, usa el botón R2 para activar la habilidad ¡Buen trabajo! Pero parece que tenemos otro problema Me dice Salim que Miss Decibel traslada constantemente a los ladrones detenidos Así es casi imposible encontrarlos Vamos a tener... ¡Espera, Sly! Detecto algo ¡Caparazones! Sly Le Paradox está aquí ¡Se está reuniendo con Miss Decibel ahora mismo! Parece la ocasión perfecta para ir a Usmear ¡Gran idea! Una cosa El traje no engañará a los guardias Conocen a los de aquí y te calarán de inmediato ¡Quédate fuera de su vista! Gracias por avisar Voy para allá Sly pulsa el botón triángulo para usar esa espada ¡Eso es, Sly! ¡Mejor ponerse en marcha! ¡Sly, que no te vea nadie! ¡Si te ven los guardias, se acabó! ¡Oh, no veo el momento de terminar esta misión y... Esto de poder volver a París sanos y salvos! ¡Oh, hay que ver cómo eres! ¡Me está entrando el gusanillo! ¡Hora de picar algo! Esa trompa tuya es inigualable, Sly No la cambiaría por nada ¡Anda, para! ¡Que soy una señorita! Por favor, dime que la operación va según lo previsto ¡Claro! Todo avanza de forma espléndida Tengo a esos harapientos ladrones bajo mi control Nunca había visto falsificaciones así Producen documentos de la mejor calidad ¡Perfecto! Cuando vuelva al presente y se descubra mi linaje real Mi riqueza y poder serán imparables Bueno, hay un pequeño problema Tenemos que alimentar a nuestras abejillas obreras Y estamos bajos de suministros El que se hace llamar Pantera Parece trabajar mejor cuando le doy pinzas de escorpión ¡Nauseabundo! ¡Muy bien! Prepararé una entrega inmediata Lo que sea para que trabajen esas alimañas Oh, y una cosa más Diles a tus guardias que si no atrapan a Cooper ¡Los voy a despedir! Y luego los mataré ¿Sly, lo has oído? Están creando una falsa identidad real para Leparadoxia en el presente Si lo logra, será prácticamente intocable También necesita un pedido Pantera necesita pinzas de escorpión Tal vez podamos aprovecharlo ¡Adiós! ¡Cuidado donde apuntas con la trompa! Estos estornudos explosivos me están desafinando la trompa ¡La próxima vez me traeré un pañuelo! Hoy pareces una hermosa pintura Un Picasso, quizás ¡Oh, gracias, querido! ¡Pero avísame antes de hacer eso! Cualquiera diría que tienes olfato para la buena música ¡Oh, Cyril! ¡Me tienes loquita! Dime, ¿qué te parece este pequeño arenero? Bueno, este entorno tan seco es desastroso para mis fosas nasales Mis ensayos han sido atroces últimamente ¿Quieres oír? No, pero... No, pero... Óyeme tú a mí No me falles como los demás idiotas, Cheryl No me gustaría tener que dejarte aquí para siempre ¡Oh, oh! Esto me aseguraré de que no ocurra Bien, porque los demás han fracasado Incluso Penélope Y eso, que era lista Pero ahora tengo que darle la espalda ¿Entiendes? Sí, por supuesto Todo irá como está previsto Esto... Aunque... Tengo que pedirte un poco de... ¿Queso de camello? Sé que suena horrible Pero al ladrón llamado Tigre Parece encantarle Y lo cierto es que apenas tenemos ¿No podemos matar de hambre a esos asquerosos rateros? Muy bien Enviaré a un repartidor ¿Más repartos? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Queso de camello? ¿Vos oír tus orejas? Será por el pelo de camello Como vuelvo a tropezarme con restos de babuino ¿Sugieres algo más? No, creo que eso es todo Cuando estén listos los documentos Los entregaré personalmente Magnifique Entonces los tendré pronto Bueno, espera Hay una última cosita El que se hace llamar León Parece adorar las colas de cobra Y tú ya sabes cuánto cuesta conseguirlas Muy bien, las tendrás Pero será mejor que logres esos papeles rápido Me compadezco de quien tenga que recoger las colas de cobra Oh, bonito día para dar un paseo He pensado una locura El traje no funcionará con los guardias Pero extranjeros como Leparadocs y Miss Decibel no notarán la diferencia Ella espera entregas para los ladrones Prueba a usarlo para hacerte pasar por el repartidor Si se lo tragan, sabremos dónde están retenidos Excelente idea, Bentley Y para asegurarme de que funciona Usaré mi... No, Slime, no lo digas No, Slime, no lo digas ¡Acento italiano! Dije locura, no suicidio Mientras lleves el traje de ladrón Pulsa el botón R2 para activar la habilidad Slime, pulsa el botón triángulo para usar esa habilidad ¿Y quién es este, Don Nadie? Sí, identifícate de inmediato Soy yo, el repartidor ¿No llamaron? Vas tan desaliñado que no te reconozco El otro está enfermo Le mordió una serpiente, creo ¿Le está pasando algo raro a tu voz? No, he hablado así toda mi vida ¡Qué curioso! Ya veo Entonces, si eres el repartidor Conocerás los pedidos habituales, ¿no? ¿Qué comida es la que quiere Pantera? ¡Ah! Adora las pinzas de escorpión Parece ser él, sí Gracias al cielo Estos son los lugares del reparto ¡Deprisa, venga! Sly, tienes suerte de que estemos en Arabia En Italia, con tu acento, te meterían en la cárcel ¡Ahora rescatemos a esos ladrones! ¡Sríng, lo alegría! ¡S利menta, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias de nuevo por una idea tan magnífica! ¡Ah, cubras el sexto! ¡El regalo perfecto! ¡Cuchillas y trapas! ¡Justo lo que quiere ver un ladrón viejo! Al menos hay alguien que está descansando ¡Suscríbete al canal! ¡Un poco más! Tu amigo está en un trance hipnótico Causado por las extrañas modulaciones de frecuencia Emitidas por ese dispositivo Ya lo había visto antes en una misión en Praga Pero es algo de otra nueva clase Control mental por música ¡Es genial! Eh, bueno... Malvado No hay esperanzas Sí, pero necesitamos desactivar el dispositivo antes de liberarlo Tendremos que hacerlo con cuidado O convertiremos su cerebro en gelatina ¿Qué es esta gelatina? ¡Ah! Es una especie de babaganus o hummus Pero con fruta ¡Exacto! Déjame ver esa cosa más de cerca para poder apagarla No hay esperanzas Yo he hecho la culpa Ah... ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Si se conoce muy bien toda la ciudad, él te podrá guiar hasta un lugar seguro. Espero que haya hecho la siesta. Ocúpate de estar en un lugar seguro antes de que se despeje el humo. Si no, serás un blanco fácil. Puedo lanzar bombas de humo con el botón R1 y acelerar con el botón L1. ¡Bien, Bentley! ¡Bombas van! ¡Correo aéreo! ¡Ah, sí! ¡Justo en el clavo! ¡Se van a humar! ¡Bombas van! ¡Justo en el blanco! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Bien, Sly, todo tuyo! ¡Bien, Salim! ¡Nos toca! ¡Sígueme de cerca! ¡No te rezagues! ¡No te preocupes! ¡Te sigo de cerca! ¡El acelerón me servirá para escabullirme del peligro y de los ataques enemigos! ¡Necesito cobertura, amigo! ¿Qué tal si hacemos unas señales de humo? ¡Metuda humareda! ¡Cuidado ahí abajo! ¡Diana! ¡Ah, sí! ¡Justo en el clavo! ¡Ánimo, Bentley! ¡Hora de actuar, Sly! Los viejos primero. No, 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 no. ¿Querrás decir los sabios? ¿Vais a querer ir o qué? Estoy esperando al sabio, Bentley. ¡Hora de lanzar el humo! ¡Se van a ahumar! ¡Esto es! ¡Justo en el blanco! ¿Qué tal si hacemos unas señales de humo? ¡Correo aéreo! ¡Menuda humareda! ¡Se lo ha rayado! ¡Diana! ¡Bombas van! ¡Eso es, Sly! ¡León está ahí mismo! ¡Abrete, Sésamo! ¡Este traje te vuelve mejor ladrón, no un genio! ¡Me ayudas con la puerta, por favor! ¡Ciérrate, Sésamo! ¡Eh! ¡Has tenido suerte! ¡Uf! ¡Ese dor tan fuerte me hace llorar! ¡Lo siento por tu amigo! ¡Esta Decibel es muy mala! ¡Por desgracia deben de ser los calcetines de León! ¡No soporta hacer la colada! ¡O quizás solo trataba de proteger su sentido del olfato! ¡Sly! ¡Llega al dispositivo para que pueda liberarlo! ¡Apártate y déjame hacer mi magia! ¡Apártate y déjame hacer mi magia! ¡Se titulio, Sly! ¡Apártate y déjame hacer mi magia! ¡Esta de la tuya! ¡Yes que es muy malo! ¡Muchas pins de León! ¡Esta de la tuya! ¡Sly! ¡Flexos t新聞! ¡Esta de la tuya! ¡Entonces! ¡Esta de la tuya! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Cuidado! ¡Sly! 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 Veo una especie de interruptor ahí arriba. Voy a probarlo. Venga, ve. No conoce rival. ¡Sly! Hay un... ¡Sly! 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 ¿Qué pasa? Espero que le ayude a Moray. Genial. Hora de aporrear esa trampa. ¡Vaya! Esos tiburones también tienen hambre. ¡Vaya! Mejor acabar primero con esos cañones. Este cañón mola a mil. Voy a poner moneta por ponerlo. ¿Saben que Moray y un cañón garantizan destrucción? ¡Estaba chupando! ¡Moray es una máquina! ¡Moray! 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 cosas giratorias tendré que esperar a sly sly contesta cambio benly qué bueno oírte sly estáis los dos bien algo interfirió en las comunicaciones os habéis caído bueno es una larga historia estás viendo lo mismo que yo es increíble no y tanto ya me tarda pues no puedes tocarlo espera que lo siento es la y si tocas algo alertarás a los guardias basta con pisar esas monedas mejor deja en paz ese tesoro y no olvides usar el traje de salín para salvar los saltos más complicados sly ese tesoro es la legendaria copa de simba la historia nos dice que fue recuperada por tu antepasada la famosa pirata pero no hasta 1616 si la robas ahora podrías causar muchas anomalías en el continuo temporal y la dinastía cooper incluso podrías no llegar a convertirte en ladrón morray ya deberías poder pasar genial hora de aporrear esa trampa no es la comida de nadie mejor acabar primero con esos cañones todos los cañones ¡Sentí de poder de Muray! ¡Oh sí, Muray el machaca coñón! ¡Estaba chupado! ¡Oh, dulce destrucción! ¡Muray, nunca dejas de sorprenderme! ¡Está bien! ¡Sly, deberías tener una ruta directa desde aquí! ¡Hay que ser rápidos, visto el estruendo! ¡Ve tú contigo y yo le buscaré a Muray una salida de las cuevas! ¡Oh, Sly! ¡Ese barco parece muy inestable! ¡Madre mía! ¡Esos tiburones tienen el saque de Muray! ¡Que te desprisa, Sly! ¡El barco empieza a hundirse! ¡Sly! ¡Ese barco se hunde! ¡Muévete! ¡Muévete! Tío, se parece a Murray el día en que ganó el concurso de comer burritos. No es un buen recuerdo. Ah, no pude montarme en la furgoneta en meses. Aunque esto me recuerda a aquella vez en la que la condesa le lavó el cerebro a Murray. Pero esta máquina usa un tipo de música para ajustar sus ondas cerebrales y controlarlo. Es fascinante. De un modo totalmente obsceno y malvado, claro. Bueno, yo la usaría para controlar el apetito de Murray. Según mis lecturas, es muy arriesgado desconectarlo, sin más. Podría no superar el trance. Examina el dispositivo para que pueda manipularlo y apagarlo. ¡Buen trabajo! ¡Me toca pasar a la hasti! ¡On! El lato láser del acelerador irá de perlas para ese interruptor. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! El lato láser del acelerador irá de ver el intro. ¡Cuanto más grande, más dura es la caída! ¡Sí! ¡Una clave de gatos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, Salim. He desactivado el sistema de seguridad de la aldea, pero Miss Decibel se ha retirado a su despacho sobre la biblioteca. Hay que entrar allí para colocar una chinche y saber qué está pasando. No obstante, mis planos muestran que el edificio está bien protegido. Solo podrá tener acceso alguien con tu habilidad para poder trepar. No entiendo. ¿Cómo nos va a contar nada un insecto? ¡Como mucho dará asco! No, no es a clase de chinche. Se trata de un pequeño aparato que transmite el sonido para poder oír sus conversaciones. ¡Oh! También pica. No te preocupes por la chinche. Necesito que encuentres la forma de llegar al estudio para poder entrar. Luego me ocupo yo. Bien, Bentley. Averigua y comenzar. Tú juega con tu chinche. No te preocupes por la chica. ¡Gracias! Hay que hacerlas salir He reprogramado los transmisores que usaba con tus amigos con algo de música nueva Una vez los coloques por la sala y los active, ella tendrá que venir corriendo ¿Cómo lo sabes? Porque se las da de entendida en música Y voy a darle una buena dosis de guitarra eléctrica Algo que no soportará No entiendo nada de lo que me dices Bueno, es... déjalo Tú coloca los transmisores en su sitio ¿Quién puede leer si tantos libros? Me duele la cabeza solo de pensarlo Con tanto reparo, voy a convertirme en mono Aquí no aguantaría ni un suricato ¡Buen trabajo! ¡Va uno! ¡Faltan dos! Primero chinches y ahora transmisores ¿Por qué tengo que llevar todo esto? ¿Tengo pinta de camello? ¡Bien! ¡Solo un transmisor más! ¡Sí, sí! Contigo siempre hay uno más ¿No es así? ¿Por qué mi habilidad es la escalada? ¿Por qué no he dormido? ¡Perfecto, Salid! ¡Ya me ocupo yo! ¡Listo! Espero que estés contento Ahora dime que no hay serpientes Cuando active los transmisores con mis dardos Miss Decibel bailará al son que yo le marque ¡Genial! La pistola de dardos está lista ¡Bingo! ¡En el blanco! 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 ¡Escorpiones! ¡Atrás! Plaga inmunda El transmisor está en la esquina pero bloqueado Tengo que encontrar un sitio mejor ¡Sí, impacto! ¿Qué ha sido eso? Espero que eso no haya sido un ratón Si hay alguien ahí, ¡que salga ahora mismo! ¡Esa miserable banda de Cooper me pone de los nervios! ¡Sé que estás ahí! ¡Seas quien seas! ¿Serán los crujitos? Debería haber sabido que erais vosotros, rufianes ¡Oigo algo moverse por ahí! Los oídos me deben estar jugando una mala pasada ¿Qué ha sido ese ruido? Estoy muy nerviosa Necesito una infusión He oído algo, seguro Espero que Cyril no tarde mucho ¿Cyril? ¿Cyril? ¿Eres tú? Espero que eso no haya sido un ratón Si hay alguien ahí ¡Que salga ahora mismo! Esa miserable banda de Cooper ¡Me pone de los nervios! Mejor me ando con ojos Desil, él está ahí Despacio y con calma, Bentley Tengo que llegar a esa esquina para poder apuntar al transmisor ¡Bingo! ¡En el blanco! Bien, ahora debo activar los transmisores con mis dardos ¡Y que empiece la fiesta! ¡Cállate! 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 ¡Qué duento insuprible! ¡No puedes ver! ¡Es rojo! ¡Debo destruirlo! Bien, Salim ¡Date prisa! ¡Colóca la chinche! ¡Repulsivo! ¡Por el viento en el desierto! ¡Hace temblar el suelo como un terremoto! ¡Espera! ¡Espera que tu plan se acione! ¡Qué pan, pan chino! ¡Me dejara como un pan de pita! ¡Buen trabajo! Nunca averiguará que hay un micro en la estatua de su novio ¡Muy bien! ¡La chinche funciona! ¡Desaparece ya! ¡Date! ¡Espera que había un limón! Gracias por ver el video. 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 ¡Sly! Y ya se ha jubilado. ¡Sly! Y... ¡Sly! 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 ¡S! 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 S! S! ¡S! ¡Gracias! ¡Vaya, esos repulsores electroestáticos son potentes! ¡Gracias! Muy fácil, desactivo la seguridad, electricidad, cambio la ruta, accedo a los láseres, carga y apagado en... ¡3, 2, 1, sí! Eh, Bentley, ¿qué ha pasado? No lo sé, debo de haber activado un sistema de emergencia. Un momento. No podemos ayudar a Bendy. No podremos atravesar los cañones, y menos con esos soldados ratas que son tan duros. ¡Murray! No olvides pulsar el botón círculo para pisotear y recoger objetos. Pulsa el botón cuadrado para lanzar esas ratas. ¡Bien! Hora de dar caña a esos roedores. Chúpate esa, cañoncito. ¡Buena puntería, Murray! ¡No! 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 ¡No te viste, grandullón! ¡Murray es una máquina! ¡ MORRAY! ¡Genial, Murray! ¡No pares! ¡Oh! ¡Dulce destrucción! ¡Los tres mosqueteros! ¡Siempre un paso por detrás! ¡No cambiéis nunca! Y tú quédate siempre a Sotavento. ¡Ah, Cooper! ¡Eres patético! ¡Ni siquiera eres consciente de que ya has perdido! ¡No hemos perdido, Leparadox! ¿Ah, no? ¡Bonjour, mi gran amiga! ¡Justo a tiempo! ¡Córcholis! ¡Salim! ¡Hola, Cyril! ¡He encontrado inconsciente ahí fuera a esta sabandina! Lo cierto es que es basura. Precisamente fue por eso por lo que lo tiré. Pero no lo entiendo. Pensé que ibas tras él. Es cierto. No entiendes nada. Ese viejo saco de huesos me da igual. Solo quiero su bastón. Que, como puedes ver, ya he conseguido. ¡Oh, oh! ¡Recórcholis! ¡De acuerdo! ¡Entonces, trato cumplido! ¡Subo a bordo! ¡Espérame! ¡Lo siento, Chérie! Con Monsieur Cooper aquí, me temo que las cosas han cambiado. Debo irme ya. No puedo arriesgarme a que ese saco de pulgas arruine mis planes. ¡Espera! ¡Cyril! ¡Espérame! ¡Tiene el bastón! ¡Tiene los documentos! Sly, si consiguen volver al presente y Leparados los usa para crearse un linaje real, nuestros futuros estarán en peligro. ¡Tienes que detenerlos! Y Salim. Intenté... detenerlo. Estará bien, Sly. Por ahora, ve a detener a ese paginermo. Voy. Me voy volando. ¡Hola, Cooper! ¿Qué te parece mi juguete nuevo? Bueno, la cara es horrible, pero al menos no huele. ¡Espérame! ¡Ya casi estoy! ¡Cyril! ¡Deja de revolotear como un pato y atrapa a Cooper! ¡No te vayas! ¡Es culpa tuya, Cooper! ¡Porque estaré tu derrota! Sly, esos contenedores son frágiles. Tendrás que mirar por encima antes de que se rompan. ¿Qué es eso? ¡No puedo oírte con este ruido horrible! ¡Cuidado, que salta! ¡Esta es tu marcha, fúnebre! ¡Baila a misón! ¡Y la orquesta sigue tocando! ¡Esos acuerdos de energía son cortíferos, Sly! ¡Aléjate de ello! ¡Miradla ahora! ¡Me parece que ninguno de los dos vais a coger esto! ¡Esta es tu marcha, fúnebre! ¡Esos acuerdos de energía son corta! ¡Esos acuerdos de energía son corta! ¡Espérame! Me encanta esa espada. Cuando mueras, la añadiré a mi colección. ¿Por qué no vienes? Y te la doy en persona. Estoy impaciente por hacerme con tu bastón, Cooper. Lonear es gratis. Es música clásica, claramente mala. ¡Ahora acá, Cooper! ¡Y terminemos! ¡Para de hacer el ganso y machaca a ese mapache! ¡Ay, qué lento son estos dos! Es como ver envejecer el ruido. ¿Por qué no se caerán y terminamos ya? ¡Cuidado, Sly! ¡Hay canciones que matan! ¡Ay, qué lento son estos dos! Es como ver envejecer el ruido. ¿Por qué no se caerán y terminamos ya? ¡Y la orquesta sigue tocando! ¿Por qué no nos dejas en paz? ¡Saco de pulgas! ¡Te aplastaré como un insecto! ¡Liquida a esa rata! ¡Liquida a esa rata! ¡Cuidado, Sly, que te pise! ¡Usted se gana! ¡Mira por dónde pisa! ¡Destruye al mapache! ¡Liquida a esa rata! ¡Sly! ¡Sly! ¡Las torres están electrificadas! ¡Úsalas! ¡Parece que va a repetir, Sly! ¡No! ¡No, Tock! ¡Es mi dirigible! ¡Aplástalo! ¡Destruye al macrón! ¡Apárales de una vez por todas! ¡Existe un hermano que pudiera moverse tan rápido! ¡Sly, las torres están electrificadas! ¡Úscala! ¡Qué ridiculez! Bueno, parece que esto ya se acabó. ¡Qué aburrimiento! ¡Ah! ¡Silly! ¡Abre la escotilla! ¡Déjame entrar! Va a ser que no. Verás, hemos llegado al límite de peso. Quizás debido a mi hermosa y nueva invitada. ¡Carmelita! ¡Quítame las manos de encima, pelmazo! ¡Teníamos un trato! ¡Te hice los documentos! ¡Me prometiste las obras maestras perdidas! ¡Mozart! ¡Bethoven! ¡Noches románticas en la Riviera! ¡Sí! ¡Bien! ¡Gracias por los papeles! ¡Pero lo nuestro nunca habría funcionado! ¡No me gustan las narizotas! ¡Y en cuanto a tu música! ¿Cómo decirlo con delicadeza? ¡Apesta más que yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sabandija rastrera! ¡Miserable y traidora! ¡Ja, ja, ja! ¡De nada servirán tus halagos! Y en cuanto a ti, Cooper, será mejor que no intentes nada. Si no, tendremos que averiguar si tu novia puede volar. Y yo no veo que tenga alas. ¡Vuelve a tocarme y te parto los brazos! ¡Sly! Tranquila, Carmelita. Esto no ha acabado. ¿No? Pues la verdad es que creo que hay un dicho perfecto para esta situación. ¿Cómo decirlo? ¡La gorda ha cantado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Orguar, Sly Cooper! Bueno, sé la mía. Habíamos detenido a Miss Decibel, pero era inútil. Estábamos contra las cuerdas. Le Paradox nos había ganado por la mano. Tenía todas las cartas. Carmelita, los bastones de mis antepasados y su falso pedigrí. El equipo nunca se había sentido tan derrotado y hablar con Dimitri no ayudó. Estaba histérico y gritaba algo sobre tener que menear el esqueleto en la City del Croissant. Así que, para variar, lo que decía no tenía sentido. Pero el mensaje estaba claro. Había que volver a casa. Quizá nos hubieran derribado, pero no nos habíamos rendido. Nos jugábamos demasiado. La vida de toda la gente a la que queríamos, por no hablar del futuro de nuestra propia existencia. Había que arreglar las cosas como fuera. Mientras viajábamos al futuro, hacia París sabía que libraríamos el combate de nuestras vidas. ¡Gracias!